Truby se convirtió en el primer finalista de esta edición de Liga Uruguaya de Básquetbol al derrotar a Atenas por 11, 62 a 51 y meterse en la definición al mejor de 7 partidos y esperando por el rival que puede ser Hebraica o Malvin está ganando la otra serie el Macabeo 2 a 1. En un partido en donde el equipo dirigido por Álvaro Tito arrancó al frente 9 a 2, sin embargo una defensa en zona 2-1-2, muy bien diagramada por el equipo de Capelli, dio vuelta el resultado, hubo aportes muy interesantes desde el banco Emiliano Bastono, Joaquín Ossimani, Miguel Barriola para que Atenas sacara hasta 9 puntos de diferencia en el cierre del primer tiempo contra la zona con tiros abiertos de Joaquín y subejeres de Santiago Pepo Vidal Truby fue dando vuelta a la historia, le metió un parcial de 26 a 10 en el tercer cuarto para diametralmente cambiar la suerte del partido, entró muy cómodo a jugar el último cuarto le bajó una cantidad industrial de rebotes ofensivos para hacerse fuerte en ataque y definitivamente ya a partir del minuto 2-3 del último cuarto cerrar el compromiso ante un Atenas que perdió línea de juego que tiró muy mal de 3 puntos como a lo largo de toda la serie y que definitivamente termina con una escoba en contra ante un rival netamente superior el premio para un equipo que hizo mejor las cosas, más ordenado con mayores variantes desde el punto de vista defensivo y que se mete en una final del Liga Uruguaya luego de aquella edición del año 2005-2006 donde se consagró campeón bajo la égida de Alejandro Yayo González un 93 aniversario de este Truby en un primero de abril que llega más feliz que nunca para la institución de Positos